Bueno, en un principio cuando ha sido ganando por 1-0, pues al final puede ser agridulce, pero yo creo que contra un equipo de esta categoría como los Asuna, un filial de primera división, pues hay que estar contentos porque el empate al final es bueno, aunque la situación en la que estamos no nos valga, yo creo que hoy nos tenemos que conformar con eso. Bueno, dos partes muy distintas, en la primera habéis llevado a vosotros la iniciativa, habéis tenido las ocasiones, en la segunda os ha sacado trabajar en defensa, así que bueno, en los dos aspectos ha estado bastante bien el equipo hoy. Sí, yo creo que sí, yo creo que ha habido el viento que ha condicionado el partido, el primer tiempo con el viento a favor hemos defendido más lejos de nuestra portería, los despejes se nos iban más lejos, más fácil, y en el segundo con el viento en contra, pues te metes un poquito más atrás, el viento te mete atrás. Pero bueno, yo creo que al final han hecho un partido digno, yo creo que han competido contra un equipo de los de arriba, y que hemos tenido nuestras ocasiones para ganar el partido. No hemos tenido quizás el acierto necesario, pero yo creo que es para estar contentos.